¡Suscríbete al canal! Sí, no, cuando el público vio la entrevista con Jailín y te vio atrás y ella me dice, mira, él es Charo, cantó con él, y yo te saludo en la madre y no te hice ninguna pregunta, pero era que en ese momento estaban todos los ojos puestos en Jailín, no era la primera vez que aparecía ella en público. Yo lo entiendo, incluso yo le dije a ella antes de salir a la alfombra que, o sea, como que estuviera lista por eso, porque yo sabía que toda la atención iba a estar sobre ella, y o sea, no fue algo que me cogió de sorpresa, todos sabíamos que eso iba a pasar. Vamos a hablar de tu carrera, pero obviamente quiero hablar de Jailín, ¿no? Claro. Y el tema Solo tú y yo, que lo cantaron esa noche en los premios Hits, me encantó la canción, se lo comenté a ella. Cuéntame cómo sufre esta mancuerna musical. Bueno, Jailín y yo tenemos una amistad de hace alrededor de tres, cuatro años. Hemos grabado ya en otras ocasiones, pero algo un poco más local, dembow. Y con letras fuertes también. Y con letras un poquito más fuertes. No tan fuerte como... ¿Como da para todo? Ajá. No tan fuerte como la que ella cantaba de manera individual, pero sí un poquito explícita. Entonces, creamos como una bonita amistad. Yo creo que de los artistas de allá, con los que mejores me llevo, yo diría que ella es la número uno, porque no ahora, sino siempre nos hemos mantenido en contacto, nos hemos llevado bien. Cuando ella empieza su relación con Anuel, pues ahí nos distanciamos un poco. Y de la nada, sí, ahora yo, acostado en mi casa, me llama, me escribe, mira, vamos a juntarnos, quiero ir para el estudio. Pero ella de repente se... ¿Hace la distancia o cómo fue? No, de repente hace... Dejó de comunicarse. Ajá. Comienza su relación, que es entendible, es normal. Y yo le di su espacio, duramos un tiempo yo en mi carrera, ella en su mundo. Entonces, de la nada, como que recibo la llamada, me escribe, yo, oye, vamos a juntarnos, vamos para el estudio. Yo estoy pensando, o sea, toda la intención siempre fue simplemente dos amigos a reunirse, a compartir, no con el fin de, vamos a trabajar una canción, sino vamos a reunirnos. Como los tiempos de antes, que es un trago, que escucha música, que hablar de cómo te ha ido, cómo me ha ido. Pero, como la música no corre por la vena a los dos, inmediatamente mi productor empezó como a trabajar algo ahí. Y es contra, pero vamos a hacer algo, hace mucho que no grabamos. Y buscando y buscando, ella me dice, oh, no, espérate, yo tengo la canción que nosotros vamos a hacer. Y le dije, ¿cómo? Pues muéstramela. Era una canción que le había escrito... Mel y Mel. Mel y Mel. Mel y, según creo, no estoy bien seguro, pero según creo, la escribieron con la intención de que la cantara Yailín y Anuel. O sea, la canción, la intención siempre fue para Yailín y Anuel. Pero como ya en ese momento ellos estaban como empezando a separar su relación, ella me dice, no, 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 la quiero hacer contigo. Y yo le digo, ¿y eso no va a traer problemas? No, 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 tranquilo, es contigo que la quiero hacer. Cuando me ponen la canción, inmediatamente yo por dentro dije, wow, esto es un palo. Es pegajosa. No, es que está muy digerible, lo puede escuchar niños, adultos, viejos, todo tipo de edad. Y me gustó muchísimo la canción, inmediatamente grabé mis voces a misma noche. Pues, no sé si por error o por bendición, se grabó como un videíto y ese videíto se fue a mirar. Entonces ahí fue donde todo, sin planear, todo tuvo que hacerse a vapor. Ahí tuvimos que terminar la canción rápido, el video hacerlo rápido. O sea, ahí no hubo un plan de trabajo, de un marketing, de vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No, todo fue como en la marcha. Todo fue sobre la marcha, ya que el video estaba viral. La canción incluso era un demo, no iba así. Tuvo que quedarse así porque si ya estaba viral de esa forma y nosotros veníamos y le cambiábamos alguna cosa, quizá el público iba a decir, oh, pero la cambiaron o ya no me gusta porque la que se viralizó fue la del video. Entonces tuvimos que adaptarnos al video, trabajar todo rápido, todo sobre la marcha. Ella estaba comenzando con una compañía nueva que acaba de firmar y tuvimos como que hacer el papeleo todo bien rápido. Y ese tema lo estarán cantando en Premio Juventud el próximo mes de julio en Puerto Rico. Sí, recientemente, bueno, ayer ella me llamó con la noticia de que la nominaron y de que aparte de su nominación, que de verdad quiero aprovechar para felicitarla, me comentó como que ella iba a tener una participación en el premio y que la participación iba a ser nosotros dos cantando la canción otra vez. ¿Será tu primera vez en Rimo Juventud? Sí, mi primera vez. ¿En el escenario? En el escenario, en la alfombra, en todo, nunca he ido a Premio Juventud. Qué bien. La canción Narcisista, ¿la lanzaron esa misma noche de Premio Juventud? Creo que se filtró, se filtró en la tarde. ¿Ella te había comentado esa canción? Sí, ya yo la había escuchado, claro. ¿Qué te pareció? Me gusta, pero entiendo... Eso va para Noel. Por lo tanto, entiendo que algo como un mensaje de ella hacia él, como algo bien personal, en lo cual yo la ayudo mucho, yo siempre... Ella me enseña todo, yo... Pero en esa ocasión traté como de no participar mucho porque es algo como muy personal de ellos. Ahí no participé en absolutamente nada. Solamente la escuché, le dije que me parecía. ¿Es cierto que esa... Esos días estaba a 69 también ahí, en los premios Juventud, en el hotel? No, no. Él estaba en el país, pero no estaba en los premios. Dicen que lo habían sacado, que Noel lo había mandado a sacar del hotel. ¿Tú escuchaste ese rumor? No, no sabía. No, no sabía. No, no sabía, de verdad. ¿Qué tú opinas de la voz? Ella sacó... No conocíamos ese metal de voz. Canta muy lindo, Yailín. No, yo sí lo sabía. O sea, yo cuando la canción salió, muchas personas comentaron, esa no es ella, ella no canta tan bonito. Y yo inmediatamente salí a la defensa porque yo sí la conozco. Ella canta así desde que yo la conozco. Ella canta muy bonito. Ella tiene un buen metal de voz. Pero lo que pasa es que ella tenía un poco de miedo. Y se sentía un poco retringida. Y quizás sentía que la gente no la iba a aceptar cantando así, ya que ella cantaba de otra forma. Entonces, cuando ahora sale la canción, la escuchan de esa manera. Yo creo que ahora eso le dio como un nuevo aliento y un nuevo como... Como más fuerza para ella poder cantar así. Y yo sé que ella va a seguir ahora en esa línea porque desde el principio ella me dijo, yo quiero relanzar mi carrera y quiero venir ahora con esta línea. Por eso también me interesa que esta nueva canción sea contigo. Porque eso es un poco más como tu línea. Y esperen mucho porque de verdad ella tiene mucho para ofrecer. Charo, tú has grabado con J Balvin, con De La Ghetto. Has colaborado con muchos artistas también de tu nivel. Pero ahora que grabaste con Jaline, ¿se puede dar algo con Karol G? Claro. ¿Está abierta esa posibilidad? Claro. Yo no tengo como esa barrera entre artistas. Yo grabo... O sea, yo grabo mucho como por vibra y por respeto al talento de con quien estoy grabando. ¿Cómo se podría llamar una canción? ¿Las dos de Anuel? Ay, ay, ay. No, entonces ¿dónde entro yo? Las dos de Anuel y Shadow. O Dos Mujeres Un Camino. No, de verdad no sé. Pero sí me gustaría. Y no solamente con ella, con muchísimas personas que aún me falta por grabar. Bueno, te dicen Shadow porque de pequeño era como una sombra tú, ¿no? Y Blow te lo puso un amigo. Sí, Blow me lo puso mi hermano Baraka. Y Shadow era como que... Yo hacía mucha travesurita de niño. Y me decían, guau, pero es como una sombra. Sí, en Los Minas, me caí en Los Minas, en los tres brazos. ¿Qué tiene Los Minas que da tantos cantantes urbanos? Vamos a ver, La Párez de ahí, La Piconciente también, ¿no? La Piconciente, Toxicrow, El Fóter. Hay muchos, hay muchos, muchos artistas. Pero yo creo que quizás por el ambiente que se vive, la realidad, no solamente como la gente lo quiere ver, como el tigeraje o las malas influencias. También se puede, también hay muchos peloteros, muchos abogados, muchos doctores. O sea, no se puede tampoco pensar que porque es un barrio, solamente se van a ver cosas negativas. Y es una muestra de que nosotros, artistas, aún siendo urbanos, pues también estamos echando adelante y estamos saliendo y no tenemos que hacer lo mal hecho. Tú no haces Dembow. Lo tuyo es... Sí, lo he hecho. Sí, pero es más bien R&B, romántico. Mi línea un poquito más R&B. Sí, desde, o sea, desde siempre cuando comencé, empecé junto a Lápiz, empecé junto a Tóxico, empezamos unos niños. Lo mío era el rap, pero cuando intento hacer como una canción cantada que se llamaba Tu eres la que está, que fue la primera, ahí la gente como que me aceptó y dijo, no, espérate, ya no nos gusta Shadow el que rapea, nos gusta Shadow ese, el que canta, el de la música bonita, el que se dirige como más directo a las mujeres. Entonces como que me fui yendo por esa línea y me quedé por ahí. ¿Qué decían tus padres cuando, luego de pagarte el conservatorio, estudiar 10 años piano, música clásica, y tú te vas por la música popular, la música que quizás fue marginada, ¿no? Por mucho tiempo en la República Dominicana. Hoy está dando la cara en la música dominicana, pero el dembow fue muy maltratado, ¿no? Claro, no, y el dembow no, toda la música urbana, dígase rap, el mismo mambo, toda la música urbana fue muy marginada, pero... O sea, tú tocabas Mozart, todos esos compositores en piano. Yo no, yo duré 9, casi 10 años estudiando en el conservatorio piano. ¿Y sigues tocando piano, sigue? Lo toco, pero es algo más de práctica y como me fui un poco más al urbano, lo que sí lo toco para producir, para hacer música urbana. O sea, le produco tanto a mis canciones como a otros artistas también. Pero en ese entonces era muy rígido. Cuando yo estaba en el conservatorio, ahora ya hay movimiento popular dentro de la escuela. Pero en ese entonces era muy rígido, era muy clásico, era muy Beethoven, muy Mozart, una música bien barroca. Entonces, vengo de un barrio, aunque me guste la música, vengo de los minas. Entonces, como que no se asociaba lo que tocaba con lo que vivía. Entonces, cuando cruzo por el barrio siempre veía a los amiguitos rapeando, queriendo como hacer freestyle, tirándose, cantando. Y me llamaba mucho la atención. Pero, como me gustaba la música, seguía yendo a la escuela de música, hasta que llegó un punto que yo dije, a mi mamá y a mi papá, mira, me gusta, me encanta la música. Yo desde niño, o sea, a los cuatro años ya yo tocaba tambora. Sí, porque había un grupo de merengue que practicaba. Había una orquesta de merengue debajo de mi casa y ellos ensayaban. Yo tenía apenas cuatro años y un día el tamborero no fue al ensayo. Y yo así, un niño bien fresquito, me metí. Yo la sé tocar. Por favor, saquen a ese niño de aquí. Yo la sé tocar, ven. Cuando agarré la tambora, empecé a tocar tambora, se quedaron toditos con la boca abierta, botaron el tamborero. Me quedé yo ensayando con la orquesta. ¿Cómo se llamaba esa orquesta? No recuerdo, pero creo que era como altabanda, atabal, altabanda, algo así. Hace mucho tiempo, yo tenía cuatro años. Y me ponía siempre en mi casa, en la sala, ponía la emisora. Escuchaba mucho, me gustaba mucho Josie Esteban. Me gustaba, me encantaba Raputín. Ese era como mi merenguero favorito. La Cocoban. Y yo ponía esa música y yo me ponía a tocar frente a la bocina. Guira, tambora. Entonces, cuando mis padres vieron eso, dijeron, no, hay que inscribirlo en la escuela. Pero en la escuela no me iban a poner a estudiar tambora y guira. Entonces, ahí fue donde conocí el piano. Me gustó muchísimo, pero entonces vuelvo a la situación. Mucha música clásica, pero en el barrio no estoy viviendo eso. No lo estoy sintiendo. Estoy viendo otra realidad. Estoy viendo a los niños cantando dentro de la precariedad que había en ese momento. Hablando de su tenis, de que el mío es mejor que el tuyo. Y me gustaba mucho eso hasta que llegó un punto que fui creciendo, creciendo, creciendo. Y dije, no, ya. Mi padre y mi mamá fue un golpe, imagínate. Duraron toda la vida llevándome a la escuela, tratando de que yo aprenda. Y que de repente yo le diga, no, mira, yo lo que quiero es ser rapero. Se quedaron como, eh. ¿Cómo así? Pero ahora ven tus éxitos, ¿no? No, pero siempre, siempre, al principio fue un poco duro, pero siempre me apoyaron. Siempre, no como que me apoyaron directamente, pero me dejaron como, ok, si eso es lo que te digo. ¿Ser tú? Sí, me dejaron ser. Vienes de una gira por Europa. ¿Qué tal fue? ¿Barcelona? ¿Estuviste por allá? Estuvimos en Barcelona, estuvimos en Madrid, estuvimos en Italia, en dos ciudades de Italia. Lo hicimos, no como una gira, sino yo quería, ya he ido varias veces de gira. Y veo que todos mis colegas de allá, cada vez que van, solamente van a hacer los shows y vienen. Y como que vi como una brecha que dije, wow, nadie hace medios, nadie va a la televisión, nadie hace contacto directo con la prensa de allá. Entonces le dije a mi manager, David, le dije, quiero como tocar esa puerta. O sea, no quiero solamente que escuchen mi música vía las redes, o vía Spotify, YouTube, todo eso. Quiero como que ellos conozcan el rostro y que me vean y hacer como esa relación directa y promover mi música allá. Incluso la canción cuando salió, perdón, cuando la canción salió con Yailin, yo estaba allá en Barcelona. Y yo fui donde los DJs, mira, esto acaba de salir, mira esto. Ellos dijeron, no, ya nosotros lo tenemos, eso es viral. Dije, sí, pero aunque tú lo tengas, no es lo mismo que tú lo bajes a que yo te estoy diciendo, mira, te estoy dando el calor, ¿me entiendes? Entonces hicimos esa pequeñita gira de medios, más unos cuantos shows, y ahora a fin de año sí ya voy de gira completamente. Obviamente tú tienes más carrera que Yailin, tienes más trayectoria que ella, ¿no? Pero, ¿cómo te sientes de que en esta ocasión ella es la que prácticamente está impulsando, o te está dando la mano, ¿no? Una cosa viene de la otra. ¿Es algo que te asombra? Bueno, me asombra, no, o sea. Podemos decir de que uno no sabe la vuelta que es del mundo también. Me sorprende, me sorprende, porque a veces uno hace muchas cosas por mucha gente, y de repente quien te devuelve o quien tú sientes ese agradecimiento es quien menos tú te imaginas. Y realmente de quien yo menos iba a pensar que iba a recibir ese empujoncito que necesito, que me está dando, era precisamente de Yailin. O sea, yo he trabajado con muchísimos artistas, le he hecho mucha música a muchos artistas. Y lo que ella considera que yo hice por ella, yo ni siquiera me di cuenta que lo estaba haciendo. Cuando yo hice mi primer dembow, dije, wow, quiero hacer un dembow. Ella apenas era una niña, era bailarina, y yo la puse como bailarina principal del video. Luego hice un video de la misma canción con ella aparte, y luego la metí en un remix de una canción que se llamaba Corre, Corre, que estaba muy pegada, y le dije, ven, ven para este remix. Pero no lo hice pensando como, estoy haciendo un bien, ni estoy esperando nada. Lo hice como porque me salió por buena vibra, y que de repente ahora pase todo esto, todo ese tiempo, todo eso de que ella tuvo su relación, nos distanciamos, luego vuelva otra vez al país, que me toque, y que ahora ella en el momento que se encuentra, y que me atraiga con ella, ven, tú eres mi hermano, era lo que menos yo me esperaba realmente. ¿Qué viene más contigo? ¿Dónde presentaciones, giras? ¿Qué viene en camino? Bueno, ahora mismo estoy trabajando en mi tercer álbum. Acabo de sacar un álbum junto a Lápiz Consciente. Es el primer álbum que se hace en colaboración. O sea, dos urbanos de allá del país, primera vez que hacen un álbum junto. Se llama Saga. Estaba bien enfocado en eso justamente cuando comenzó a pasar todo esto de los días, y me cogió de sorpresa. Entonces ahora estoy comenzando a trabajar un nuevo álbum ya solo, otro nuevo sencillo ya solo, porque es como tú dices, yo tengo mi carrera bien independiente, ella tiene su carrera bien independiente, aunque tengamos esa bonita amistad. Tiene tu disquera, ¿no? 212. Sí, mi disquera se llama 212 Music, de la mano de David Jiménez, mi manager desde que comencé, con quien construimos todo esto y con quien seguimos construyendo. Bueno, yo creo que estamos. Charo, un gusto entrevistarte y conocerte, y espero que nos mantenga pendientes de los nuevos proyectos. El gusto es mío, de verdad me siento súper, súper contento de estar aquí contigo, de tener esta conversación, y de que tanta gente que quizás no me conocía, pues me empiece a conocer desde hoy. Que siga el éxito. Muchísimas gracias, Juan. ¡Qué bien! En el área.